Año de mil ochocientos ochenta y tres que pasó Nació Viviano Caranza en el rancho del Tricón Un caudillo de valor, pues así lo demostró Peleó con los hacendados sin demostrarles temor Cargaba su treinta a treinta por los caminos que andaba Siempre con amigos leales que la espalda le cuidaba Nunca recibió dinero para dejar el proyecto Le dijo a los hacendados señores yo no lo acepto El elegido se va a hacer, eso ya está decidido Porque la ley nos ampara con confianza se los digo Chaparrito de estatura, pero hombre muy decidido Un caudillo de valor, por eso nunca te olvido Un saludo a San José del Carmen y mi gente que se encuentra en California El general Barragán que siempre lo asesoraba Pues él anduvo con él en tiempo de la villada Ejido de San José, siempre está en su historia Ejido de San José, siempre está ahora en su historia Recuerdo el 2 de noviembre, que siempre estará en su historia Porque ese día quiso Dios llevarte para la gloria Naciste para ser grande, porque Dios así lo quiso Asumiste bien tu cargo, porque fue tu compromiso Ya con esta me despido, señores tengo confianza Que Dios ya tiene la gloria, a la envidia no caranza